Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a Mónico Mónico Miren, yo tengo tanto miedo de tantas cosas Yo tengo tanto... Tanto estrés por tantas cosas Que yo no sé ni por dónde empezar Primero, en estos días Leí, no encontré el... La cuestión como tal, la imagen como tal Pero era algo así, tipo Uno escucha podcast porque En gran parte, tu círculo de amigos No es, ni te da esa sabiduría o ese... A ver, ¿cómo lo decimos? Lo que tú encuentras en un podcast O sea, porque muchos de ustedes saben Que uno cuando está escuchando podcast Yo consumo mucho podcast Uno siempre habla Y si se estará escuchando esto bien Empezamos 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 Aló Se escucha bien Se escucha perfecto Empezamos porque miren Yo tengo miedo Yo tengo miedo de todo esto Porque son 30... Miren, no son 30 minutos Lo que yo paso para grabar un podcast Empezando por ahí Porque eso es Arreglarme Toda la semana pensar de que voy a hablar Para que llegue el día Y no querer hablar de eso Sino querer hablar de otra cosa Maquillarme Arreglarme el pelo Hoy me tocó a mí solita Ser mi asistente del sonido Yo fui la que conectó esto Así que si esto se escucha raro No lo digan Lo dejan pasar Ustedes miren Pasan la... Se escuchó perfecto Anto Anto eso está maravilloso Aparte que me corté el pelo Y estaba en realidad pensando Si de verdad iba a ser el podcast o no Porque el corte de pelo No me gustó tanto O sea, sí me gustó Porque era lo que yo quería Porque quiero cortarme Quiero cortarme como... Ustedes saben que yo aquí En las puntas Miren Mirenme esa piel Mirenme Ay Ay Para la miniatura Porque uno tiene que pensar en todo también Entonces Me cortaron mucho el pelo Porque yo quiero quitarme la decoloración que tengo abajo Para que se me vea todo el pelo parejo Pero siento que fue mucho Pero no importa No importa Entonces lo que les iba diciendo de esta imagen Esta grandiosa imagen que yo encontré en internet Decía como que Ok Tú ves Y escuchas podcast Porque Las amistades que tienes Con las personas que te Que te vinculas No te dan Esa tranquilidad Esa sabiduría Ese Yo no sé cuál Que te da Cuando escuchas un podcast Y la verdad Me dejó pensando Porque Por ejemplo Yo Yo escucho Escuela de Nada Eh Donde Escuela de Nada Me da Son para mí Esos amigos Donde yo puedo Hablar Chistosamente Sin ser juzgada Ok Y me encanta El humor negro Y mira Me la paso bomba Escuchando Escuela de Nada Segundo podcast E.A.L. Podcast Ninguna de mis amigas Habla sobre esos temas Que es en el E.A.L. Podcast Que son los temas de Apocalipsis Los aliens Toda esa Y ustedes saben que Mi podcast empezó prácticamente así Yo queriendo hablar de ese tipo de temas Pero qué pasa Que no me siento muy buena Como para hablar de esos temas Y aparte a mi público Le gustan mucho más Los temas Más personales Y la verdad Yo me siento chévere Haciendo eso De vez en cuando Yo haré un capítulo Sobre ese tipo de cosas Hoy puede ser que le hable Sobre ese tipo de cosas Y bueno Es complicado Porque uno Uno sí de verdad Uno busca en los podcast Y uno ve podcast Y consume podcast Porque necesita Necesita muchos temas Necesita Que Que Nutrirse De temas En específico De temas en específico Para Para desarrollar Otra parte del cerebro Del cerebro No de tu conocimiento No sé si me voy a entender No sé si me apoyan Pero yo vi eso Yo lo leí Y yo dije Wow Wow Es real Porque No Lo que yo busco Con Este pequeño espacio Donde yo les estoy hablando Y estamos hablando Porque ustedes me comentan mucho Me hablan mucho Yo quiero darles Quiero ser su amiga O sea Ustedes ponganme temas Que yo voy a A desarrollar los temas Voy a hablar sobre esos temas Y de verdad Me ha encantado Tener este espacio Para hablar Con más de 200 personas O sea Hablamos Tú y yo Más de 200 personas Y eso me mantiene Muy motivada Y me encanta Porque Literal Yo me senté aquí A hablar con mis amigos Y He recibido Muy Muy pocos Creo que Como unos Cuatro Comentarios Pasivo Agresivos Que Son Tipo Anto Por ejemplo Uno que me dijo Deberías De hablar más Sobre lo que hacen Tus invitados Eso Esto no es una entrevista O sea Yo no estoy entrevistando No Simplemente me siento Yo se los he dicho Yo me siento Con las personas Que yo traigo Como invitados A hablar más De lo que yo hablo Ok No es que no se vaya A enfocar en ellos Sino que Simplemente Estamos hablando De temas varios También me dijeron Siento que Está como muy lento Miren Y si Y si ustedes son Del tipo de personas Que van De esto Es que esto es uno De los temas principales Del día de hoy Si ustedes son De las personas Que van Y comentan mal En los En el El contenido Que hace Otra persona Pa' qué Si me voy a entender Pa' qué Vayan Le dan un follow Y listo No lo siguen No consumen Su contenido Y ya está Me he dado cuenta Que Hay mucha maldad En el mundo Hay mucha maldad En el mundo No estoy de acuerdo Si a ti No te parece Algo que está haciendo Algún creador De contenido O Alguna amistad Tuya Que Se crea Creador De contenido Déjalo ser Déjala ser Ya está Si te da cringe Coméntalo Con una amistad Cercana Coméntalo Con alguien Cercano Coméntalo Con tu journal Con tu pascualina Coméntalo Internamente Pero no se lo hagas saber A la otra persona Tampoco seas De comentarios Pasivo-agresivos Tampoco seas De comentarios De Ay mira Ay mira Es que Siento que hablas Como muy Bajito O siento que hablas Muy No sé qué Tampoco Tampoco Si vas a decir Un buen comentario O sea Si quieres Dar un Una crítica Constructiva Hazlo siempre Desde el amor Y también sabiendo O sea Pensando si la otra persona No lo va a aceptar O si tú aceptarías Ese comentario Que vas a decir Hay una influenciadora Que recientemente Ha evolucionado Con su contenido Y pues Cada vez Saca contenido Un poco distinto De como lo hacía antes Ok Y Subió Un Un post Donde Mostraba Un poco más De su cuerpo Y la gente La atacó La gente La atacó Pero es que La atacó Como si no hubiese Un mañana Y yo digo Ok Eh Será que La gente No entiende Que Las personas Evolucionan Porque Uno de los comentarios Más Que más se repetía Era Yo antes la seguía Y ella hacía contenido Mucho mejor Hacía contenido No sé qué cosa Y ahora mostrando No es problema tuyo Si ya no te gusta El contenido Si esa persona Que tú seguías Ya no está ¿Verdad? Ya no es el contenido Que tú consumías Cuando la empezaste A seguir Dale un follow Dale un follow Ya está Uno Como creador De contenido ¿Cómo se da cuenta Si está gustando El contenido? Con los un follow Uno con los comentarios Mi rey O mi reina Uno se da cuenta Con los un follow Tú estás dando Un follow Entonces Tú ves Que tus followers Van bajando Listo Eso es una manera De 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 medir Tu crecimiento Y si de verdad Te está gustando El contenido Si de verdad El contenido Que te estás creando Está gustando O no Pero Se ponen En la tarea De comentar No porque es que No entonces Es porque Esta es otra Si tú expones Tu vida ¿Verdad? Eso a mí me da Derecho a comentar A ti no te da Derecho de herir A las personas Así de siempre De simple A ti Que una persona Decida Exponerse En redes sociales De una manera Tan vulnerable No te da Derecho de ser Una persona Tan miércoles ¿Ok? No te da Derecho de ser Una persona Tan miércoles Para que tú Vengas Y comentes Y lances Tu odio Dale un follow Es más Hagan un detox De su Instagram Para que ustedes No se vean tentados Una vez al mes Ustedes agarran Revisan Sus seguidores Sigo a fulanita Sigo a Antonieta ¿Será que ya me gusta Su contenido O no me gusta? Ah no Porque ya antes Hablaba de marketing Y ahora habla Más de sus experiencias De vida Y yo no quiero Saber nada De la vida De ella Yo quiero Aprender de marketing Un follow Listo Miren Tan sencillo Como eso Que ponerse Ustedes A pelear En los posts Y ojo Esto no me pasó A mí Le pasó A una creadora De contenido Y no le ha pasado Nada más a ella Le ha pasado Muchísimas A muchísimas Creadoras de contenido Y creadores De contenido Yo en estos días Estábamos Hablando Bárbara Eduardo Y yo Sobre Sobre La gente Que hace Contenido No explícito Exclusivo Muestran un poquito Más de piel ¿Ok? Como lo hace Barbarita Entonces yo dije Eduardo dice Es que El dinero Está ahí Sí Chévere Bárbara Por ejemplo A Bárbara Le queda perfecto El crear Contenido Exclusivo Porque Es algo Que a ella Le gusta Es algo Que a ella Le encanta Cómo se ve Cómo se siente Todo ese tema A ella le encanta Pero por ejemplo Yo O nena Nena No Ella dice No me veo No me veo Y yo tampoco me veo Yo tampoco me veo Pero no es porque No me sienta sexy Ni nada Sino que Hay algo Como que No es para mí Pero entonces Yo sé que Si yo en algún momento Llega un punto Donde yo Económicamente Necesito crear Otras entradas De dinero Yo lo puedo hacer ¿Y qué va a pasar? La gente se va a armar Y va a decir No Porque es que Este no era el contenido Que tú nos dabas Que tú generabas Este Este contenido A nosotros No nos talpa Eso tampoco es problema A usted Un follow Un follow Yo entiendo Que uno Se está exponiendo Pero lo que a mí Me parece Los comentarios negativos Yo no los soporto No sé si me voy a entender Es un tema De que los comentarios negativos A mí No es el tema De que quieras comentar Y de que le vaya a ir A la persona Que está detrás De ese post Sino La persona Que está detrás Del comentario No sé si me voy a entender Me parece Tétrico Que tú No tengas nada Para dar Sin un mal comentario Ponlo bueno Ay mira Me encanta Que haces contenido Ahora de esto Me gustaría mucho más Ver esto Ya está No sé si me entiendes Es que Es que De verdad Ese post O sea Eso que yo vi A mí me generó Mucha incertidumbre Con lo que yo estoy haciendo Porque ¿Qué pasará El día Que ya yo no quiera Hablar por aquí Sobre Experiencias de vida Sino que quiera hablar Sobre extraterrestres Sobre La divinidad Sobre religión Sobre X o Y Cosas Se van a poner A criticarme Esa es mi pregunta Entonces Es un poco complicado El tema De empezar En redes sociales Porque A lo largo del tiempo Tú te vas a Igual que Como La vida misma Tú no eres La misma persona Que tú eras Hace dos años Atrás Tres años Atrás Hasta hace seis meses atrás Tú no eres La misma persona Tú no eres La persona Que 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 antes hacía una cosa Y ya no Hasta nuestro paladar Cambia Esto ya está hablando Con nenas Le encanta la lechosa Yo odio la lechosa Yo de chiquita Tomaba y comía lechosa Por cantidades industriales Y ahora no me gusta Así como el paladar La vida cambia Los creadores De contenido cambian Entonces Es complicado Por ejemplo También está el tema Este De Hablando de esos cambios De ¿Qué se llama? ¿Qué bendición? JH JH ¿Qué pasó con JH? Ustedes saben que JH Es un Influencial Un creador de contenido De aquí De Colombia Y Hubo un boom Con JH Y Dios mío Él fue a España Y todo el mundo JH JH Él iba a todos lados JH JH Todo JH Pero Llegó otra vez Aquí a Colombia Y Él estuvo en tantas polémicas Porque cobraba por saludos Porque cobraba Y ahora tú ves Los lives de él Los en vivos Los directos de él Y se ve una persona Cambiada totalmente Entonces Todos cambiamos Todos nos vemos Implicados en cambios Todos somos personas Distintas Y es un tema Que Que sin querer Lo vas a hacer Sin querer Te toca Te toca cambiar Porque ¿Qué pasaría Si nosotros viviéramos Siempre en lo mismo? ¿Qué pasaría Si Siempre fuéramos La misma persona? Por ejemplo Yo En mi momento Yo dije Yo jamás Me voy a ir De Venezuela Porque yo amo Mi país Yo amo Mi patria Yo soy Venezuela Me mudé De país Me mudé De país Por Amor Por buscar Estabilidad En otro lado Y miren La mejor etapa De mi vida Desde que llegué A Colombia O sea No lo cambio Por nada Entonces Uno también Cambia de parecer También En estos Ay Ay no En estos días A mi me dio Por revisar Twitter Los tweets Que yo había hecho No me sigan allá Porque no Yo no tuiteo Pero yo antes Era muy twitera Yo antes Era muy twitera Y hay unos tweets Que yo los elimine Evidentemente Yo los elimine Porque yo no quiero Que me pase Lo de Auronplay Yo no quiero Que me pase Lo de Nadie que Está en redes sociales Y ahora Este Este funado No quiero Que eso me pase Pero ¿Qué tuiteaba yo? Más o menos Yo hacía unos tweets Que yo ni me reconocía ¿Ah? En uno Y que ¿Quién se va Amanecida A punto fijo? Te lo tengo ¿En qué momento Yo me fui Amanecida? Yo no bebía Yo nunca he sido De beber De emborracharme No O sea Eso lo he hecho Aquí porque De tres años Que llevo aquí Como dos veces Me he emborrachado Super full Y la última Y la última fue En estos días Hace unos meses Para un lanzamiento De Itza O de Eduardo De Eduardo Que vergüenza Que vergüenza Con esa gente Les voy a contar esto Nosotros Momentos que me mantienen Humilde Yo llegué Yo llegué a la discoteca Llegamos a la discoteca Y Era un lanzamiento De una canción De Eduardo Entonces Bien relajaditos Nosotros No sé La muchacha dice Ah Me cuidan la matita Que en estos días La orinaron Algo así Y yo Ay no Chica Tranquila Aquí nadie Se vuelve loco Aquí nadie Todo chévere Pedí una ronda De tequila Una Para celebrar Se celebró Con la ronda De tequila Miren Buenísimo Una amiga Dijo Segunda ronda De tequila Y yo Bueno Segunda ronda De tequila Ya yo Yo le había avisado A Eduardo Manejas tú Porque nosotros Nos turnamos Entonces Después Tercera ronda De tequila Ya yo no sabía Quién era Tercera ronda De tequila Ya yo no sabía Quién era Me De repente Todo me empezó A dar vueltas Y yo dije Hasta aquí Llegué yo Miren Hasta aquí Llegué yo Vamos A acostarnos Me senté En el Si yo no sé El sonido Funciona así Me senté En el mueblecito Y me dormí Listo Me dormí En el mueblecito De repente Todo me empezó A dar vueltas Y yo Me paro Estaba la muchacha Ahí como una Coordinadora De no sé qué cosa Y ella me dice Mi reina Todo bien Y yo Si tienes algo Para vomitar Y ella Vamos al baño Me llevo hasta el baño Vomité en el baño Ahí todavía no había Pasado nada Y después me devuelve A mi mesa A mi mueblecito Y yo Sigo durmiendo Después No sé cuánto tiempo Pasó Eduardo me dice Ya nos vamos Eduardo me agarra Que te cuento Que yo me paro Y todo me empieza A dar vueltas Pero vueltas Horrible Horrible Ay no Yo no les puedo Explicar Y yo Eduardo voy a vomitar Y el baño Ya estaba muy lejos Vomiten la matica Te quiero mucho Persona Que me dijo Que no vomitar La matica Pero bueno Era eso Vomitar el piso Y yo jamás Si iba a vomitar El piso Vomito la matica Le digo Eduardo Vámonos Y nos vamos Que paso Que yo tenía que pasar Por toda Provenza Sin que se viera Que yo estaba Vuelta a nada Entonces yo Le dije a Eduardo Ya dame chance Mientras él iba a sacar dinero Yo me siento Y yo Antonieta Que no se note Que estás borracha Recuerda Un paso adelante Un pie adelante Y el otro detrás Uno adelante Y el otro detrás Así Pam pam Yo caminé Provenza Como si yo Fueran las 5 de la tarde Bueno Por dentro se veía así Por fuera No les sé decir Pero por dentro Yo estaba Miren Pin, pin, pin Y Eduardo Pin, pin Y yo Eduardo Voy bien Si dale Pin, pin Relajadísima Llego al carro Señor Dios mío Santo Ayúdame Señora Ayúdame Todo me daba vueltas Pero Se logró No vomite más Yo llegué aquí a la casa Y eso fue Uh A dormir Relajadísima El día después Cuando estoy editando los videos Me di cuenta De que se mezclaron tequilas O sea No era tipo Que el primer shot Era el mismo que el segundo Tequila No Eran varios tequilas Pero bueno ¿De qué estaba hablando? Estoy estaba hablando yo Ah, de los tweets Entonces Dije Eso Y yo Y qué Para los que me están escuchando en Spotify Me estoy rascando los oídos Mi papá odiaba que yo Odiaba que yo haga así Díganme si ustedes lo pueden hacer Bueno, en fin Buenísimo 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 Esos tweets Hice un review En mis historias Probablemente Los ponga ahorita en destacados Para que ustedes vayan Y los vean Pero miren Eso estuvo Increíblemente bueno Esos tweets Yo me reí tanto Habían unos tweets Que yo le dedicaba a Eduardo No sé si él Yo creo que él sí los agarraba Hubo unos tweets Hubieron Hubo Unos tweets Donde yo Se los dedicaba Como una tipa Y que Puse Y que Y que Yo no sé Por qué ella Pone Que se decida En poner su Instagram Privado y público Que tal Y yo Dios mío Esto es que será Y mi mejor amiga María Me contó Que eso era para una muchacha Que yo le estaba Celando con Eduardo O sea Si se me entienden O sea Había una muchacha Y yo le decía a Eduardo ¿Quién es esa muchacha? Entonces yo Yo se lavé a Eduardo Con esa muchacha Buenísimo Miren Buenísimo Buenísimo Yo en el Porque eso fue para el 2013 Bien tweetera Bien tweetera Yo me creía la más Tuitera Buenísimo En el 2013 Ya yo estaba en la universidad A ver Sí Ya yo estaba en la universidad Pero buenísimo Con mis amigas del colegio No Yo ponía ¿Quién se despierta A las 6 de la mañana? Ay No 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 Buenísimo Entonces uno No es la misma persona Que era por ejemplo En el 2013 No era yo O sea Sí era yo Evidentemente Sí era yo Pero Me desconozco Yo O sea Yo me intento recordar En qué momentos Yo tuiteaba Y yo no sé En qué momentos Yo tuiteaba Entonces aquí se viene Una teoría conspirativa Que gracias a ella Lea el podcast Puedo pensar en eso Resulta y acontece Que En esta teoría Conspirativa Bueno no conspirativa Es una teoría Que tú vives varias vidas Dentro de esta vida O sea Dentro de este cuerpo Terrenal Yo también estoy viviendo Varias vidas Por eso a veces Tú no te acuerdas De ciertas etapas De tu vida Por ejemplo Yo no me acuerdo De la etapa De mi niñez En la psicología Obviamente eso tiene Su Su Vaina En la psicología Pues Pero aquí no estamos Hablando de psicología Aquí no Aquí estamos hablando De lo espiritual Y de lo Bueno Entonces Hay una teoría Que dice Que tú no eres La misma persona O sea Que a ti como te que Te cambian A lo largo De los años de vida Entonces Por ejemplo Yo no me acuerdo De lo que pasó En mi niñez Cuando mami y papi Se divorciaron No lo sé En qué momento Qué hice yo Yo solamente Tengo recuerdos De mi papá Llevándome rompecabezas A la casa Y yo tener una gaveta Donde metía los rompecabezas Y ya está Tengo muy pocos recuerdos De algo De mi niñez Tengo recuerdos Muy Muy breves El tiempo de la universidad Yo lo recuerdo Como si hubiese sido Un sueño Si me voy a entender Yo lo recuerdo Como si Eso no me hubiese pasado A mí Sino que son recuerdos De otra persona Está raro Entonces Por ejemplo Eso Eso de los tweets Y todo eso Yo no lo recuerdo bien Yo no sé O sea Si era yo No tengo ni idea Entonces Todo ese tipo De cosas Yo digo ¿Será que si de verdad Viví otra vida? O sea Me cambiaron Se te borra el chip ¿Qué pasa? Son tantas preguntas Que yo tengo Entonces Supuestamente Lo de Yavu Es algo que ya viviste O que estás por vivir O que estás viviendo En otro de los planos Es complicado Necesito hablar de esto Yo creo que voy a Si ustedes saben quién ¿Verdad? Que viva aquí en Medellín Por favor ¿Quién sabe mucho de esto? Yo necesito sentarme En este podcast Hablar con alguien Que le encanten estos temas Que me cuente Sobre las teorías Sobre los tiempos Las líneas de tiempo Todas esas cosas A mí me encantaría saberlas Y sentar a alguien aquí Que me diga Y yo quedar Mira wow Entonces Es muy Es muy Raro todo eso Pero sí No somos los mismos De hace un tiempo Somos distintos Somos otras personas Y ustedes tienen que tener Muy bien claro Que eso Que a ustedes No les gusta De alguien Porque cambió Es porque también Se está encontrando Uno también se encuentra Con el tiempo Yo no sé Si esta sea mi mejor versión Si yo Soy así de chero Por ejemplo A mí Una de las cosas Que he escuchado últimamente Que me han salido En TikTok En Instagram Que lo escuché En un podcast Era Cierra los ojos Y conéctate Con tu niño interior O sea Eso es un ¿Cómo se llama? Un Ejercicio Que te mandan hacer Piensa En qué le dirías Miren yo Yo ahorita Yo con mi niño Y eso Mucha gente dice No yo lloro Yo no lloro Yo la paso bomba O sea A mí me encanta Cuando yo cierro los ojos Piensa en tu niña Mira nos hubiésemos divertido Tanto Tanto O sea Yo de niña Me hubiese encantado Si me entienden O sea Lo que soy Lo que he logrado Yo sé que Mi niña Mi niña interior No tu niña pequeña Es la cosa Tu niña de antes Tú O sea Yo me imagino Yo de niña Encontrándome Con yo de grande Y millones de niñas Dirías Tú eres la que tal Diviérteme ¿Qué podemos hacer? Mira ¿Y cómo es esto? Y yo siento que Yo le voy a responder Todas las dudas Que ella tenga Increíble No me pongo a llorar Lo veo desde algo Tan lindo Pero tan lindo Divertido Porque a mí siempre Me ha gustado la diversión Eso yo de estar aburrida No te me lo acepto Entonces Trabajar con mi niña pequeña Es como que Si sigo siendo la misma Porque entonces Soy Lo que mi niña pequeña Siempre quiso ser Ay que lindo Pero bueno Si es así Y trabajen siempre en eso Trabajen siempre En ser Lo que tu niña pequeña Verdad Quería que fueras Puedes cambiar No tengan miedo a cambiar No tengan miedo de que No es que Hace seis meses Me gustaba el brócoli No es que hace seis meses Yo quería ser youtuber Y ya no Ahora quiero trabajar En Coca-Cola Ahora quiero trabajar En no sé qué cosa No importa Cambia de parecer Mira en la vida Es muy corta Como para ponerse Ese estigma Por dentro De que Lo que dije Lo tengo que cumplir Cambien 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 sin miedo Si querían ser Este Por ejemplo Creador de contenido De maquillaje Y en el camino Se dieron cuenta De que no les gustaba El maquillaje Sino que Quieren ser Creador de contenido De fotografía Sean creador De contenido De fotografía No, que es que En el camino Me di cuenta De que ya no quería Ser creador De contenido De fotografía Sino que me gusta Mucho transmitir En directo Y jugar Jueguen La vida es muy corta Como para uno Ponerse la mente Toda cuadrada Y pensar en el que dirán O qué va a pasar Yo no sé Si esto me dure Todo el año Yo no sé Si yo todo el año Vaya a hacer esto Yo no lo sé Pero no me da miedo Cambiar La verdad Los cambios A mí no me dan miedo Me da miedo La repercusión Que tenga En ustedes Por los comentarios Que me vayan a llegar Yo una vez dije Yo soy fuerte Para los comentarios Que tal Uno se tiene que poner Una corazón Eso igual afecta Todas esas cosas afectan Y a mí no me vengan A decir Ningún creador de contenido A mí no me afectan Eso te afecta Mi rey Siempre te va a afectar En cualquier ámbito De tu vida Entonces obviamente Yo tengo las herramientas Necesarias Para que me afecte Y salir de ese estado De una vez Porque voy a terapia Lo hablo en terapia Y sé qué hacer Cuando viene un comentario De esos hacia mí Y me hiere Me siento Lo analizo Veo la posición De la otra persona Y listo Porque sí afecta Entonces no tengan miedo A cambiar La vida es muy cortita Muchachos La vida Miren Yo hace nada Estaba en Venezuela Trotando con mis hermanas Y ahora estoy aquí En Colombia Grabando podcast Si ven lo cortita Que es la vida Y eso pasó Hace tres años Tres años y medio Entonces Es muy lindo cambiar No le tengan miedo A eso Que Los cambios Siempre son Para mejor Y bueno Eso fue todo Un antes y un después Déjenme saber En los comentarios Como ya les dije Quiero hablar de alguien Sobre las vidas Sobre todo ese tema Si tienen alguien Aquí en Colombia Por favor Díganmelo Que estaría muy agradecida Con ustedes Así que bueno Esto fue un antes y un después Los quiero mucho Besitos Bye Chau 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 Gracias.